Vamos a ver. Sabiendo que A más B es 3, 2, 1, 3, 1, 3, y que 2A menos 2B es menos 6, 0, 2, 2, 2, 2, calcula IB. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos encólitas. Entonces yo puedo despejar la A, que sería 3, 2, 1, 3, 1, 3, menos B, sustituirla aquí. De eso, una cosa que podría hacer con esta era dividirlo todo entre dos, que me parece que vale. Entonces me quedaría A menos B, menos B, buena. ¿Ha tenido que estar en una para mí? Sí. ¿El banco es? No, no es del banco. ¿No? No. ¿Tú has dicho que había alguna para mí? Sí, yo la tenía aquí. A ver. No, porque era blanca No, porque era importante Gracias Venga No, lo hace igual, ya el número es más grande pero ya está Menos 2b, lo puedo pasar allí, 2b Prefiero Me queda 6 Y a b, sería dividir eso entre B da eso Y a da 3 menos 3, 0 2 menos 1, 1 1 menos 0, 1 3 menos 1, 2 1 menos 0, 1 3 menos 1, 2 2, 3 menos 1, 0, 1 2, 3 y a de 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10